Bueno, hacemos arte, hacemos varias cosas, dibujamos, hacemos manualidades y eso. Valentina lleva dos días en el taller de arte del Instituto Teletón de Temuco, una instancia que le ayuda en su rehabilitación, entregando nuevas herramientas a los más pequeños, siendo un espacio ideal para fortalecer y desarrollar a los niños que están en la institución. A ella le gusta harto esto, la verdad que nosotros ingresamos hace súper poco, a la Vale hace poco tomó una cirugía y la verdad que eso de estar en la casa ansiosa provocó algunas conductas, se comía la uña y cosas así, entonces acá mismo los mismos profesionales te indican a ti qué puedes hacer con tu hija y en qué la pueden apoyar y el arte fue una de esas cosas. Talleres que permiten ver las capacidades que tienen las personas en situación de discapacidad. Un ejemplo para potenciar la inclusión, siendo parte de una campaña impulsada por Cenadis, en la que se busca fortalecer valores para poder realizar un cambio en la mirada de los estudiantes de todo el país. Esta campaña se centra en cuatro valores de lo que es la cultura inclusiva, ya aceptar, respetar, colaborar y empatizar, ya, y hoy día trabajamos el tema respetar. Una campaña que Teletón tenía que estar y estamos muy felices de que sea, digamos, el lugar donde se lanza esta campaña y en donde nosotros estamos haciendo una invitación a todos los colegios, digamos, enseñanza básica, enseñanza media, en donde lo más importante para nosotros es el cultivo, los valores que están relacionados con la inclusión. Hasta mediados de octubre se extenderá esta campaña que pretende entregar nuevos valores en los estudiantes de diversos establecimientos educacionales, fomentando de esa forma la inclusión de las personas en situación de discapacidad de la región y todo el país.